Bueno, no sé si lo habéis oído, pero bueno, un buen saludo, José cantando, José cantando Ave María a la población, sin pecado concedido a José, madre mía, en fin, eh, vale, ya me he liado, voy a decir hola y os doy chuches a todos, ah, vale, bueno, partido 36, quedan tres partidos, contando este, en liga, y mira contra quien jugamos, no, no, mira contra quien, ahí, pero sí, vale, y hemos ganado el Barcelona y hemos ganado a, no sé quién era el otro, ah, sí, el Bayern, y vamos a ver, porque la verdad es que no, no tengo muy claro, yo voy a poner a Gavilán, eh, vamos a ponerlo, porque mira, porque ha marcado, y porque me cae bien, igual puede ser el vino mejorando. Vale, vamos allá, contra Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Chuninho, y caca. O a Roberto Carlos, tú, qué jugador es. Hay que matar a esos desgraciados. Se lo ha ganado a Gavilán, eh. Se lo ha ganado a Gavilán. Joder, támate la boca, guarro. Saca, hostia. Que asco, ¿ondes? Cago en la puta. Bien. ¿Qué pasa? Joder. Joder. Yo, yo estoy, yo dije por qué. El palo pasa. Si, el palo del banderío. The corner Joder Y chuta por ti Que he hecho No, pero Pero apartate, gilipollas Uff Pensaba que me la ibas a casa Pensaba es mal ¿Quién va primero en la liga? No, ni el arma Si no me llevo Un equipo de mierda Ahora sí Ahora, antes No, no Joder ¿Por qué saltan así de raro? Tío, porque es el Pro 6 En el 15 saltan igual Pero con gráficos de Pro 15 Venga, vamos Podemos con una cinta Arriba, ¿le la fumo? El de amarillo Que es lo que se estilaba antes Sí, antes Ahora ya no Adiós a la hegemonía No Veto, veto Tío Pero tío Siempre me pitan estas faltas Que no es falta Que toco el puto balón Árbitro de mierda Me he cagado No, si se huele Venga Joder Ya Bien, joder, bien Eso es lo que me dicen todas ¿Me dicen buen pase? No No, me dicen bien Joder, bien Pero pásamela Que eso es un mamón Tío, vete Un compañero amarillo Creo que es de Corea No, tío No sé por qué no van de amarillo Pero son amarillos Joder Venga Eso es lo que yo quiero Joder, yo junto a lo que tocamos Velocidad Lo que yo quiero Velocidad Joder, le pasa por los pies Duos Velocidad Joder La verdad es que Gavilán no se está notando que la cague Claro, como no la toca Jaja Era un pase ¿Eh? La vida es que se me va a pagar Si Si no sé por qué Duos Velocidad Joder Es que Hay suerte y después están los equipos del Profe Rivales No Joder Aguanta Venga No Si 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 No Es que creía que era No era A quien se lo han contado A él ¿Eh? Se lo han contado a él A Roberto Carlos O al que fuera Que se joda Y creo que Brasil está peleando por la vida No, no, tío No te he dicho que corras Ay Joder, es que tío No No Que es fuerte, tío No No ha pitado falta La madre que me parió No, tú mira eso Se tiran dos Pasa el balón y va uno detrás y hace ¡Eh! ¡Un balón! ¡No, no! ¡No! ¡El bolazo de Gabilán! ¿Qué bolazo de Gabilán? Menos mal, ¿eh? ¡Me ha llegado el milagro! Gavilan es el jugador Lo está haciendo bien No está tocando nunca el balón Solo lo toca para dejarlo dentro y ya está Eh, mientras sea para eso Lo malo es que es casi como si jugáramos con Ah, y con 10 Dios, que rebote Joder Estoy solo, tengo un balón Lo que no entiendo es por qué en el Pro Los escudos de las selecciones son las banderas Tío, pues porque no había presupuesto para... No, si ya, venga Era Gavilan, eh Si la hubiera tocado era uno Es lo que dice la estadística No toca muchas, pero las que toca O sea, digo A ver si fuera de juego, pero había otro ahí No lo sabía Joder, que pase más bueno Mira mamá Mira mamá Tu hijo es capital ¿En qué te han convertido? Jajaja No, hay más tarde Lo acabo de de comer Lo del marco Hijo de vos Pero no vuelve a ocurrir, eh Ah, no No, chico Uy Joder 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 Menos mal Menos mal Pilla No ¡Oy! 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 Otra vez, Kabila Tenía la oportunidad No ¡Uff! Me he cagado, ¿eh? Me he cagado. ¿Qué era? Venga. Pase. ¿Cómo es? ¿Ves? Lo ha engañado, lo ha engañado. Joder. ¿Qué está ahí? No sabes pasarla, por favor. ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? No. Bien. ¡No! Se lo sep... Te reventaba. Te hacía así. Ya. Mirad mal, nadie lo ha visto. Ya, ya. No. No. Uf. Es tuya. Es tuya. ¿Qué haces? Que no voy a apretar en ningún momento. Antes no sabías apretar todos los cuadros para... ¿Pero hace 20 años? Pues aún estaba. Tienes que pensar con estos del perro, por favor. ¿Por qué esto es el perro? Que no nos alabona, nadie. Vaya mierda. No. El pez. Uf. Uf. ¿Por qué el rebote va tan mal? Para que el Brasil pueda mal. Venga. Porque esto es el pez. Y no rebota al otro lado, macho. ¡Qué mala suerte! La colgo yo, ¿vale? No sé. ¡Jo! Es que tío... ¡Qué maragón! Ese es Antonio Tomás. Ahora sí. Ese es Antonio Tomás y revienta que flipas, ¿eh? ¡Gabilán! Casi, mamón. Se lo está currando Gabilán, ¿eh? Pero no está defendiendo la puta mierda. ¿Dónde es? No le pidas peras a lo... Ya, de ser de ese extremo. Y lo he puesto el centro campista. No. ¡Tío! ¡Eso era un control! ¡Tío! ¡Tío! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de pisa! ¡Joder! ¡Fuera de pisa! ¡Buah! Yo creo que va a esperar si cogerla con la mano Yo también, yo lo he sacado para que fuera por el balón Pero no así Esta es bella No, tío, pásamela Pásamela, que éramos tres ¿Por qué no me la has pasado? ¿Por qué no me la has pasado? ¿Por qué? ¡Porta! ¡Corre! ¡Arriba! ¡No! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Es que te mato! ¡Eres muy malo! ¡Es que te mato! ¡Es que es para matarte! ¡Para matarte! ¡Para matarte! ¡Para matarte! ¡Es que no, no! ¡Es que no, tío! ¡Es que no! ¡Para matarlo, macho! ¡Para matarte! No hay más palabras en este vídeo ¡Es solo para matarte! ¡Para matarte, José! ¡Para matarte! ¡Para matarte! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Es que eres tonto, tío! ¡Por qué no me la pasas! ¡No! Después, la cara ¡A tomar por cul... ¡A tomar por cul... ¡Para matarte!